Yo te quiero pa' mí, o no estás para mí, no sé qué va a pasar Me dijiste venir, yo te fui a buscar, pero no te vas más Tantas vueltas, me estás mareando, no puedo más Tantas vueltas, ¿qué me estás dando? Quiero vomitar Esperando sus respuestas, yo sé que algún día va a contestar Y yo de mientras cooking shit, cooking hit, no me pueden parar Cooking shit, cooking hit, cooking real sad shit, por culpa esa bitch Tengo roto el corazón, no sirve bypass, te fuiste en clase turista y yo era first class Yo como un alpinista intento calar, y vos como una avalancha me querés tirar Yo tan inocente, me tiré a nadar, y vos como mal picado me querés hablar Y en mi cama